Las muertes por coronavirus caen por debajo de los 400 en el último día. 399 personas han perdido la vida en España. En la provincia de Alicante, 5 víctimas mortales más por COVID-19. Muy buenas noches, bienvenidos, señoras, señores, a una nueva edición más de Info Alacantil. No se puede hablar de buenas noticias, sigue muriendo gente por coronavirus, pero parece que la tendencia a la baja es la dinámica, algo que desde el gobierno valoran positivamente. El COVID-19 deja 20.000 fallecidos desde que empezará la crisis sanitaria y se superan los 200.000 casos positivos. En las últimas 24 horas se han registrado 399 decesos, el dato más bajo desde el 22 de marzo. Enseguida les adentramos en los datos del balance que deja el coronavirus en la comunidad, pero antes titulares. La comunidad valenciana se suma al luto oficial en la región, silencio que ayer se realizó en muchos balcones de todo el territorio para sumarse al dolor de las familias que han perdido un ser querido por COVID-19 en los edificios públicos, banderas a media hasta. La subdelegación del gobierno de Alicante no permitirá la salida extraordinaria de la Santa Faz para bendecir la ciudad. Así lo ha decidido, ya que considera este acto no se encuentra contemplado en las actividades que se pueden llevar a cabo dentro del Real Decreto del Estado de Alarma. El grupo de Compromís Alicante ha denunciado que presentaron una moción al Pleno para la creación de una comisión de investigación sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana en la legislatura de 2011 para analizar lo sucedido y tratar de limpiar el nombre del Ayuntamiento de Alicante. Un vecino toca el violín y otro se anima a cantar. Es la imagen que nos deja el confinamiento preventivo. El COVID-19 en Alicante saca nuestra mejor cara y anima a demostrar que está la ciudad más viva que nunca. Arte en estado puro que se repite día tras día en los balcones de muchos barrios de la ciudad. El COVID-19 en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, destiene el número de fallecidos diario. Cinco personas han perdido la vida a causa del coronavirus, un dato más esperanzador, pese a que se suman ya más de 400 vidas desde que empezara la crisis sanitaria, tan solo en el territorio alicantino. En cuanto a los contagios, 29 personas más han sido detectadas en la provincia, mientras que la comunidad suma 89 números positivos en las últimas 24 horas. El número total de altas han sido 82. Total acumulado 4.629 personas que se han curado. Por provincias, 23 en la provincia de Castellón, 18 en la provincia de Alicante y 41 en la provincia de Valencia. Tenemos 89 nuevos casos positivos. Por tanto, el acumulado sería, desde que comenzó la pandemia, de 10.339 las personas que han dado positivo en la comunidad. Por provincia, de estos 89 nuevos casos, 2 en la provincia de Castellón, 29 en la provincia de Alicante y 58 en la provincia de Valencia. El número total de fallecimientos, 19. Ocho de ellas son personas que vivían en residencias. Por tanto, el acumulado de personas fallecidas en la comunidad valenciana, desde que se inició la pandemia, es de 1.084. Ninguno de estos fallecimientos se han producido en la provincia de Castellón. Solamente se han producido en la provincia de Alicante, 5. Y en la provincia de Valencia, 14. Y estos datos siguen siendo negativos. Aún hay fallecidos por COVID-19, pese a que la Generalitat, en la comparación, ve que se trata de una leve mejoría, que puede anunciar la posibilidad del descenso de la curva. Aún piden cautela, ya que se están aumentando los números de test en la comunidad valenciana. Algo que puede hacer que se detecte antes el número de contagios. Hasta el momento, se han realizado más de 83.000 pruebas rápidas de excepción del coronavirus. Aquí sí que podemos hablar de un descenso en dos cuestiones que me parecen fundamentales. Uno, los ingresos hospitalarios. Poquito a poco, pero vamos descendiendo. Y también en las UCIs vamos descendiendo, con lo cual son datos positivos. Y el dato, precisamente, de hoy, respecto de los fallecimientos, que tristemente es una cifra que duele especialmente cuando hay que comunicar, pero que en este caso, en las residencias parece que hemos bajado un poco ese número de fallecidos que todos los días les facilitamos. Yo entiendo que en estas dos cuestiones estamos en una línea más bien descendente. No así en los positivos, que aunque sean menos, todavía con el aumento de pruebas que se van a llevar a cabo, pues van a seguir aumentando el número de positivos de nuevos casos. Pero lo importante es que estos casos no revistan gravedad y que no requieran su ingreso. La semana pasada se detectaron mascarillas defectuosas de las que había entregado el Gobierno central a parte del personal sanitario de las diferentes autonomías. Hoy, desde la Consellería de Sanidad, han explicado que han sido muy pocas las que se han utilizado, pese a que ahora trabajan para hacer pruebas PCRs a aquellos trabajadores que las utilizaron. Con el paso de los días se van conociendo más detalles sobre las mascarillas defectuosas que llegaron desde el Ministerio y dónde fueron utilizadas. En concreto, en la comarca de la Alacantí hubo un par de puntos. En todos estos hospitales que se repartieron mascarillas, fueron en cantidades pequeñas. En concreto, en Alicante, fueron 124 mascarillas. En San Juan estamos pendientes también de cuánto ha sido el reparto. Tampoco fueron muchas. Estamos en torno a estas cifras. Barceló ha asegurado que estas mascarillas se retiraron justo antes de que llegara la alerta y que todos los que hayan tenido contacto directo o indirecto tendrán que hacerse la prueba. Se retiraron el 14, la alerta llegó el 15, se retiraron el 14. Por tanto, durante esos días se pudo utilizar en la UCI y también en algunos otros servicios pero que no estaban en contacto con el COVID. Y lo que me trasladan es que se les va a llevar a hacer la prueba a todos y también a los contactos que hubieran podido tener también dentro del hospital o fuera. Eso sí, no quiere adelantar números de posibles positivos porque prefiere esperar a que todos los departamentos hayan hecho las PCR para no tener que actualizar los datos al día siguiente. Yo no tengo el dato concreto de cuántas en estos momentos en todos los departamentos tienen. Es una información que yo pienso que mañana podré darles con más fiabilidad y más rigor cuando todos los departamentos nos fijen ya cuál es la situación una vez que han revisado, han comprobado, han visto esa mascarilla, dónde ha podido ser utilizada y hayan podido hablar con los profesionales. Es un trabajo arduo. Barceló ha insistido en que se usaron muy pocas y que lo importante es la seguridad y protección de los profesionales. Y de las mascarillas defectuosas a los hospitales de campaña que son punto de conflicto y polémica en la comunidad valenciana. La oposición en les Corts Valencianes no entiende la demora de estas instalaciones, mientras que desde la Generalitat advierten que estos centros seguirán en pie hasta el año que viene, en previsión de que pueda haber otra oleada de casos de COVID-19. Ana Barceló, ya ha dicho que posiblemente los hospitales de campaña sigan funcionando hasta diciembre. Efectivamente, los hospitales de campaña van a estar hasta diciembre, pensando también en la desescalada y pensando también en lo que pueda pasar en otoño. Por tanto, van a permanecer. Yo espero que a lo largo de finales de esta semana ya podamos disponer de ellos y tienen distintas funciones. Van a ayudarnos mucho para hacer todo el tipo de pruebas. Nos va a permitir también que personas con síntomas leves o moderados puedan también ser ingresados, no solamente de pacientes que procedan de los hospitales nobrizas, sino que también procedan de toda la provincia para poder descongestionar y, por tanto, irán todas las personas que tienen en estos momentos COVID o personas también con COVID, pero que no pueden en estos momentos mantener el aislamiento después de que se le haga el test rápido o la prueba en su domicilio porque no reúne las condiciones. Es decir, iremos viendo el número de pacientes porque lo haremos como una derivación entre centros que evidentemente será previamente, contará con el informe médico correspondiente para ver si ese es el mejor recurso. Y ayer, día de luto en la Comunidad Valenciana, nuestra región recordó de esta manera a los más de 20.000 personas que han perdido la vida a causa del coronavirus ayer al mediodía cuando el reloj marcaba las 12 en punto desde los balcones y hogares, silencio y más silencio. Y como muestra de respeto y condolencia para expresar el pésame a sus familiares que no pueden tan siquiera despedirse. Los representantes políticos también se han sumado a este sentido homenaje. El presidente Puig lo hizo desde el Palacio de la Generalitat en Valencia y el alcalde de la ciudad, Luis Bárcala, en el Ayuntamiento de Alicante. Acto simbólico cargado de emotividad en una jornada donde las banderas oficiales ondearon a media hasta en el exterior de todos los edificios. Y precisamente no despedirse de las víctimas que deja el COVID-19 es una de las mayores angustias a las que se enfrentan las familias de los fallecidos. A la pérdida se le suma este hecho tan duro en un momento tan complicado. Desde el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana consideran que ningún protocolo debería mermar los principios éticos individuales y por ello ha propuesto a la consellera de Ana Barceló un mínimo acompañante en este proceso de la despedida, siempre que sea posible, a petición de la familia, el personal y el paciente, dotándoles de las medidas de seguridad para evitar posibles contagios. Dado que el momento de final de la vida es imprevisible, proponemos que se permita el acompañamiento continuo en sala por un mínimo acompañante, adotando las medidas de seguridad necesarias y siempre que sea posible, con la atención de profesionales expertos en procesos del final de la vida. Que el protocolo se active a petición del propio paciente o de la familia consensuado con el profesional y no sólo a criterio de este último. Que el uso de tecnologías quede a criterio de los deseos del propio paciente de acuerdo a su testamento vital si lo tuviere con su traslado a sala de manera consensuada con la familia para poder ofrecerle los cuidados paliativos oportunos con las garantías de aislamiento y seguridad necesarias que cuiden del acompañante, en las necesidades físicas o psicológicas que estos necesiten, en pro de evitar todo el sufrimiento que la situación de alarma sanitaria está ocasionando. Finalmente, ya falta de días para su celebración, la Santa Faz no visitará a Alicante. Un hecho histórico, ya que la reliquia iba a bendecir las ciudades del Castillo de Santa Bárbara. La subdelegación del Gobierno no ha permitido esta salida argumentando que este acto está amparado en el artículo 7 del decreto de estado de alarma. El Ayuntamiento de Alicante ha recurrido la decisión de la subdelegación del Gobierno y pide que se posibilite su celebración con las medidas restrictivas necesarias porque considera que legalmente es posible desde la Diputación de Alicante se han sumado a la petición para que recapaciten desde la institución y permitan la salida y posterior bendición, ya que consideran no se encuentra justificación a la argumentación ofrecida. Y la oposición ha opinado también sobre este hecho. Desde el grupo de Vox en el Ayuntamiento consideran errónea la decisión de la subdelegación del Gobierno de no permitir la bendición desde el Castillo de la ciudad. Un hecho que ya se ha llevado a cabo en otras ocasiones, como en la Peste Negra. El portavoz Mario Hortola habla de un ataque de la extrema izquierda a Alicante y sus tradiciones. La Santa Faz, que antaño ha bendecido a la ciudad de Alicante durante todas las etapas de crisis tan importante como la que sufrimos hoy en día, no podrá bendecir a todos los alicantinos, no podrá bendecir nuestra ciudad el próximo 23 de abril por decisión errónea de la subdelegación del Gobierno que demuestra una vez más la animadversión de la extrema izquierda hacia las tradiciones cristianas. Pero he de decirles que la Santa Faz trasciende a la ideología, incluso trasciende al credo, porque muchos alicantinos celebran la romería sin ser creyentes, sin ser católicos practicantes. Entendemos un ataque directo a Alicante y a sus tradiciones. Y los partidos de izquierda en el pleno del consistorio alicantinos han sumado en una misma opinión, en respetar la decisión tomada por la subdelegación del Gobierno en un momento de crisis sanitaria. Y piden que no se use este tema como cortina de humo para tratar de desviar la atención, dicen, de los escándalos políticos. En una vicealcaldessa y una redidora de turismo cuestionada por el sector hosteler y en Ortiz, havent reconegut que ha participado en la mano del Pla General de Ordenación Urbana, nos consta entendre que en Barcala, la única vez que trenca el seu silenci, es para ser el portaveu del Bisbat. La subdelegación del Gobierno prega las decisiones en base a la salud pública y, por tanto, lo que tal es respetarles. La Santa Fas es un símbol de unión de los alacantins y las alacantines, más enllà de sus creencias y de sus ideologías. Entenemos que son momentos muy duros, hasta que nesca alacantins y alacantines que no estén de acuerdo en la decisión de su delegación del Gobierno. Pero una cosa se hizo y una otra cosa es que se vuelve a hacer batalla política de este tema, tal y como está frente el Partido Popular y tal y como están frente el señor Barcala y el señor Mazón. Y ufan para tapar las noticias de la corrupción que tornen al presente la actualidad a la cantina. Hemos escuchado a la oposición y ahora es el momento de hablar con el Ayuntamiento de Alicante. Hoy nos acompaña de manera telemática Manolo Jiménez, concejal de fiestas de la ciudad de Alicante. Antes de nada, decir que la subdelegación del Gobierno hemos intentado ponernos en contacto con ella y no ha querido responder. Pero sí que tenemos al Ayuntamiento. Manolo Jiménez, en representación del consistorio. Muy buenas noches. Imagino que días complicados para el Ayuntamiento. Sí, buenas noches. Bueno, complicados para todo el mundo. No solo para el Ayuntamiento, para todas las administraciones porque es verdad que estamos luchando constantemente contra esta situación y cada día los problemas van saliendo más. Lo que pasa es que, gracias a Dios, tenemos la tranquilidad de que nos estamos esforzando al máximo y poco a poco se va poniendo solución a muchísimos de los problemas que van creciendo y que van saliendo constantemente. Pero bueno, para eso estamos. Es el trabajo que tiene que llevar a cabo el equipo de gobierno desde el Ayuntamiento de la Ciudad y ahí seguiremos trabajando para que las cosas vayan a mejor y poner fácil la vida a los alicantinos. Bueno, emitieron como una especie de respuesta a lo que vosotros habíais enviado. ¿En qué punto discrepan de todo lo que se ha planteado por parte de la subdelegación del Gobierno para decir, para denegar ese permiso? Bueno, realmente lo que hemos hecho ha sido pues la interponer un recurso ante la decisión que ha tomado la subdelegación del Gobierno. El Ayuntamiento de Alicante confiamos en la iniciativa que tuvo el Cabildo y que además está respaldada por todos los colectivos festeros de la ciudad y por miles y miles de alicantinas y alicantinos que quieren que se pueda llevar a cabo esa bendición desde el Macho del Castel y que la ciudad que Alicante reciba la bendición de la Santa Faz. Siempre hemos apelado a la sensibilidad de nuestro Gobierno y por eso pues para que se permita el desarrollo de este acto que entendemos que es legal y que además con las medidas adoptadas no vulnera en absoluto las restricciones ni de movimiento ni de proximidad entre las personas y que es lo que establece realmente el estado de alarma. Por eso tenemos claro que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando somos conscientes de que la bendición desde el castillo de Santa Bárbara garantiza siempre todas las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo pues creemos que es un gesto que nos puede traer alivio confianza tranquilidad ¿no? sobre todo a los cientos y miles de alicantinas y alicantinos pues que tienen muy claro que la Santa Faz importa mucho en la ciudad además con este hecho realmente no hacemos daño a nadie ni siquiera a las personas que no creen ¿no? y lo que sí que se consigue pues es un poco atender las miles y miles de peticiones que hay hoy en día para que ese traslado se pueda llevar a cabo. Parece que por parte de la subdelegada y teniendo en cuenta el artículo 7 del Real Decreto se ve una cierta incompatibilidad e inviabilidad para celebrar este acto desde el ayuntamiento denuncian que no es así ¿qué van a proponer para que sí que se pueda realizar? Nosotros lo que tenemos muy claro es que hay que dejar la puerta abierta ¿no? y así se lo trasladamos con este tipo con este recurso a la subdelegación del gobierno esperando pues que al final pues se acepte el recurso y que pues realmente se modifique ¿no? esa actitud entendemos que si la subdelegación del gobierno considera que aparte de las ya tomadas medidas de seguridad tenemos que llevar a cabo otro tipo pues de medidas complementarias pues estamos totalmente abiertos para garantizar más aún si cabe la seguridad de ese traslado porque son muy pocas las personas se ha estado hablando muchísimo ha habido gente que ha estado comentando incluso pensando que esto se quería utilizar para pues para una foto política y bueno ni muchísimo menos la Santa Faz para este equipo de gobierno es mucho más que una foto y está muy claro que además ya lo ha manifestado el alcalde y muchos compañeros míos teníamos muy claro que la participación por parte de los políticos de nuestro ayuntamiento tenía que ser la justa y necesaria además los estatutos dejan muy claros que cada vez que tiene que salir la imagen tiene que haber representación de las tres partes los canóricos custodios los caballeros custodios y los síndicos del ayuntamiento los dos concejales que portan las llaves ya hablamos con el cabildo hablamos con el obispado para que se redujera a la mitad a que fuera uno de cada una de las tres partes una sola representación para que fueran menos las personas que estuvieran tanto en la celebración de la ceremonia eclesiástica como lo que fuera el traslado y es lo que seguimos trabajando esperando y deseando de verdad que al final se tome en cuenta este recurso que se rectifique y además porque creemos que es de sabios y es que se especifica muy claro en este recurso que la celebración de ceremonias civiles y religiosas es una actividad permitida promovida siempre a instancias de administraciones o instituciones civiles y religiosas que además que nos pueden nos pueden garantizar siempre lo que es la movilidad por la asistencia de estas celebraciones y sobre todo que la seguridad en los traslados como hemos dicho y la movilidad de las personas no sean motivo de aglomeración y sobre todo ningún riesgo y así lo deja bastante claro la legislación por eso hemos querido hacer referencia el alcalde ha querido hacer referencia a esta parte de la legislación para que podamos conseguir que haya una rectificación y al final se haga en realidad la petición de tantas y tantos alicantinas y alicantinos que están deseando que la Santa Fal venga al Castillo de Santa Bárbara y pueda bendecir a la ciudad Dicho todo esto el Ayuntamiento de Alicante ha recurrido esta decisión tiene el apoyo de la Diputación Provincial pero ¿qué posibilidades hay de que se realice este traslado a falta de días para que fuera esa bendición? Estamos esperando al final ya quien tiene que decidir ahora tiene la última palabra la subdelegación del Gobierno y a partir de ahí pues igual si plantean ese tipo de medidas alternativas como decimos tenemos las puertas abiertas o complementarias para que se garantice más aún la seguridad de ese traslado desde el Ayuntamiento pondremos todos los medios que harán falta y necesarios para que eso se pueda conseguir pero ahora ya depende de que sea la subdelegación quien decida pues modificar ese documento ese escrito y haya permisibilidad para que la faz divina venga y pueda beneficiar a los alicantinos Desde Vox escuchábamos antes hablan de un ataque directo a Alicante y sus tradiciones ¿considera que no se ha tenido en cuenta el valor emocional y cultural que este hecho supone para parte de la población alicantina? Nosotros no queremos entrar en ningún tipo de disputa porque lo que no queremos al final es que esto se intente politizar ¿vale? Ha habido muchísimas acusaciones de todo esto y desde este equipo de gobierno y desde este ayuntamiento lo que siempre hemos querido ha sido el bienestar para la ciudad Si los alicantinos y alicantinas tienen muy claro que la faz divina podía venir aquí ya que no podíamos ir en peregrina acompañándola ir a visitarla al monasterio ¿por qué no facilitar eso? Para todos los que aquí vivimos y sobre todo a todas esas personas que consideran y que tienen muy claro que la faz divina que la santa faz puede ser ese motivo para que roguemos para que le pidamos ¿vale? Para poder acabar con esta pandemia y con esta situación tan complicada que nos está azotando constantemente ¿no? Nunca se ha hablado como hemos dicho anteriormente de una presencia política por parte ni siquiera del alcalde ni un servidor como concejal de fiestas ni de la vicealcaldesa siempre hemos ido a lo justo y necesario incluso intentando omitir la presencia política pero los estatutos marcan que por lo menos tenía que estar uno de los síndicos que son los que llevan las llaves pues eso es lo que hemos querido plantear una reducida misa para poder retransmitir hacia todos los alicantinos que están en casa y que puedan disfrutar de ese día y sobre todo pues que pudieran recibir esa bendición desde el castillo tampoco es para tanto y más cuando sabemos que en otras poblaciones se ha podido realizar Y aún pendientes de saber si se realizará o no el traslado lo que está claro es que la santa faz tendrá su día ¿qué actos se van a llevar a cabo? Pues será la misa y luego pues esperemos que se pueda llevar a cabo como decíamos ese traslado para depositarla a lo alto del macho del castel y que bendiga a todos los alicantinos a ver si podemos rogar y pedir que acabe ya esta situación Sí, ustedes anunciaron que a las 12 se saldrían los balcones y las campanas de todas las iglesias repicarían esto aunque no se llevara la imagen de la santa faz a lo alto del macho del castel y se realizara esa bendición ¿se va a mantener o se va a plantear alguna alternativa? Sí, eso está claro la gente al final a las 12 saldrá porque ya están preparándose hemos visto como en las redes sociales están emergiendo grupos además recordando porque hay mucha pasión mucha devoción y fervor con lo que es la faz divina y ya se están preparando y organizando muchísimas personas o sea que lo de las 12 evidentemente que se mantendrá para que podamos salir a aplaudir yo en mi casa ya tenemos toda la familia preparado el blusón y el mocaor el pañuelo el mocaor de herbes el pañuelo de hierbas para ponérnoslo y para pues hacer ese recuerdo a la faz divina y a rogarle por favor que acabe esta pandemia que la gente deje pasar lo mal y que la situación pues al final vaya encauzándose y volviendo a la normalidad llegando al punto final de esta entrevista me gustaría que lanzaras un mensaje esperanzador y también que animaras a esa gente que nos está viendo a salir a sus casas y sumarse yo creo que al agradecimiento también a la santa faz pero también a las víctimas mortales que ha tenido que al final salir a los balcones significa mucho más sí hoy en día salimos al balcón y salimos a aplaudir salimos para manifestar de forma muy clara y concreta cuál es nuestro sentimiento cuáles son esas palabras de apoyo que no se hacen a través del verbo pero sí se hacen a través del ruido del esfuerzo del unir nuestras manos sonando constantemente para al final se genera se crea una melodía que realmente consideramos necesaria sabemos que ha sido y es estímulo para muchísimos profesionales que están trabajando constantemente desde sus puestos para para hacernos a todos el poder pasar esta situación cuanto antes y mejor y sobre todo pues que sean esos aplausos siempre los que nos hagan salir al balcón para encontrarnos con los vecinos para manifestarnos y sobre todo para no callarnos porque también tenemos que salir para aplaudir aquello que creemos y en lo que estamos convencidos que debe ser así pues muchísimas gracias Manolo Jiménez esperamos que el jueves podamos salir aplaudir con la Santa Faz en el macho del castell gracias de verdad por estar esta noche con nosotros y trasladarnos la opinión la opinión del ayuntamiento eso queremos misericordia para la Santa Faz y nosotros en nuestra labor de llevarles hasta sus casas todo lo que sucede en Alicante estaremos sí o sí en directo junto a nuestra compañera Mariola López de Almacoflade para que puedan estar más presentes que nunca en la misa de la Santa Faz y los actos que se desarrollen sobre las 9 y 20 y tenerlo de bloqueo en la reliquia alicantina en el monasterio y nosotros vamos a seguir con más temas de actualidad que nos ha dejado este lunes 20 de abril Para el grupo municipal Compromis las evidencias de un amaño del plan general de ordenación urbana de Alicante han sido ratificadas hasta reconocer y admitir el empresario Enrico Ortiz ante la Fiscalía Anticorrupción sus delitos por ello desde la formación liderada por Nacho Bellido presentarán una moción en el próximo pleno para la que tratarán de fiscalizar y depurar responsabilidades políticas para salvaguardar en nombre del Ayuntamiento de Alicante como institución En esta comisión se tratará de analizar la actuación de los anteriores exalcaldes de la ciudad Sonia Castero y Luis Díaz Alperi en favor de los intereses del empresario Enrico Ortiz La semana pasada el delincuente confeso el señor Ortiz admitió el amaño del plan general del vulgar y esto es la certificación del escándalo de corrupción más grave de la historia democrática de la ciudad de Alicante y no lo podemos pasar por alto Compromis no lo va a dejar pasar por alto Por eso hemos registrado una iniciativa una moción para pedir una comisión de investigación en el próximo pleno del mes de abril y esperamos la máxima colaboración de ciudadanos y sobre todo del Partido Popular porque estamos hablando de los mandatos de la señora Castero y del señor Alperi y en el caso de la señora Castero con testigos de excepción porque en ese gobierno municipal estaba la actual alcalde del señor Marcala la portavoz del PP de la ciudad de España y el que paradójicamente ahora lleva urbanismo el señor Santos Pérez Y por su parte el grupo Vox en el consistorio ha pedido responsabilidades a aquellos que formaron parte de la corrupción desde el partido político piden tolerancia cero ante estos delitos en un capítulo que para la formación presuntamente evidencia la carta blanca que tuvo el Partido Popular en la ciudad para delinquir Asistimos al desenlace de un capítulo negro en la historia de nuestra corrupción política en este caso a Dox es alcalde del Partido Popular a Sonia Castero y Díaz Alperi desde luego evidencia que tenían en aquella época carta blanca para para presuntamente delinquir y desde luego exigimos todas las responsabilidades políticas todas las responsabilidades penales que se puedan extraer de este asunto y desde luego con la corrupción hay que ser duros contundentes y hay que tener tolerancia cero y la policía local de Alicante ha detenido en uno de los controles para vigilar que se cumpla el real decreto del estado de alarma a un presunto traficante de drogas cuando transportaba hachís oculto debajo de un asiento de su vehículo el varón de nacionalidad española tiene 24 años y se le acusa del presunto delito de desobediencia y tráfico de drogas fue interceptado en una calle alicantina y se le interceptaron 113 gramos de hachís distribuidos en tres fragmentos transportados ocultos debajo del asiento del conductor del copiloto del turismo y en su cartera localizaron 565 euros fraccionados en billetes y muchos jóvenes se suman estos días de confinamiento a la moda de los directos a través de las redes sociales es el caso de este alicantino que durante estas semanas de crisis sanitaria comparte con sus seguidores emisiones en vivo eso sí con continuos ataques homófobos como estos me cago en tu puta madre en mi barrio te cago en tu puta madre vender la mano a aquellas personas que también lo sufren la homofobia es también una lacra social que separa unidos pero sí que es verdad que pienso en niños de 11, 12, 13, 14 años bueno niños gays niñas lesbianas niños y niñas trans niños y niñas bisexuales que ahora mismo lo están pasando tan mal por esto ya sea por falta de aceptación social por falta de aceptación familiar o por falta de aceptación propia realmente se me rompe el alma porque esos niños están en una edad muy vulnerable y es muy fácil hacerles daño ¿qué les puede pasar a esos niños y niñas que sufren bullying? uno que encuentren una persona que les apoye y puedan sobrellevar la situación de la mejor manera posible también lo que les puede pasar es que se repriman toda la vida porque piensen que su condición sexual o su orientación sexual es algo negativo y en el peor de los casos se quiten la vida porque sí a día de hoy niños y niñas se quitan la vida a diario y una noticia menos negativa que nos deja el COVID-19 con tan solo una semana de vida Alicante Gastronómica Solidaria ha entregado gracias a las toneladas de alimentos donados por empresas del sector agroalimentario y hosteleros y al trabajo de los voluntarios y cocineros un total de 4.000 menús a personas sin recursos con estas donaciones ha conseguido multiplicar los 300 menús iniciales y ha respondido ya a la demanda de asociaciones de Alicante Elche y la Vila Joyosa y empezar a cocinar mañana mismo en el CDT de Torrevieja para cubrir también necesidades en la Vega Baja Solidaridad en tiempos de coronavirus Los ediles de urbanismo de Alicante y Orihuela han mantenido una reunión telemática de trabajo para el análisis y puesta en común de medidas para afrontar el impacto económico de la crisis del COVID-19 Ambos ediles han valorado muy positivamente este encuentro y han destacado la importancia que puede adquirir la construcción como motor de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus coincidiendo en la necesidad de trabajar desde ahora cara al momento en que se levanten las restricciones un escenario en el que las administraciones locales y las inversiones públicas van a jugar un papel fundamental Fue una reunión muy productiva son reuniones que queremos potenciar con otros municipios porque de esta manera las sinergias entre los distintos municipios pueden hacer que se enriquezcan las medidas a adoptar tanto los municipios más grandes más pequeños con diferentes fisonomías de ciudad y es importante que esas reuniones se vayan haciendo ahora desde luego de manera telemática ahora por la situación de la crisis sanitaria y la recesión económica que se prevé que va a haber tras esta crisis sanitaria y desde luego después también para acordar medidas y consensuar medidas con los distintos ayuntamientos para que el urbanismo se pueda nutrir de distintas maneras de pensar de técnicos municipales de otros municipios y tras la polémica suscitada este año en Navidad por las luces de Navidad en la ciudad de Alicante el ayuntamiento ha sacado las bases del concurso público por el cual visitará estos servicios para los próximos tres años por valor de más de un millón de euros lo que supone un incremento del 36% este nuevo contrato incluye como antes la ornamentación lumínica de Navidad Año Nuevo y Reyes Carnavales Hogueras y fiestas patronales en la ciudad el concejal de infraestructuras José Ramón González ha anunciado en un comunicado que este incremento quiere mejorar la calidad originalidad y espectacularidad del alumbrado en nuestras fiestas el presupuesto es de un millón 100 mil euros y son muchas las novedades de este nuevo concurso que sale por vez primera con un plazo de duración de tres años por probable otros dos y que cuenta con un incremento del presupuesto de un 36% lo que supone 100 mil euros más por año se trata de conseguir tener la mejor iluminación asegurando que su instalación se haga siempre en tiempo y forma llevamos varios meses trabajando en coordinación con las concejalías de fiestas y comercio para sacarlo adelante y con este nuevo concurso queremos lograr mejorar la calidad originalidad y espectacularidad del alumbrado en nuestras fiestas y una mayor concurrencia por parte del sector a esta licitación y esta es la imagen que se repite día tras día en la ciudad de Alicante música en los balcones de la ciudad al igual que sucede en toda España el ingenio y el arte aflora en tiempos de coronavirus los escenarios han sido sustituidos por este trozo de la casa que antes muchas ocasiones habíamos infravalorado ahora convertido en nuestro mejor aliado es un lugar donde se reconoce la labor de los cuerpos de seguridad del estado los sanitarios y los servicios de alimentación en forma de aplausos o donde descubrimos los dotes más inesperados de nuestros vecinos en el barrio de San Blas o en el Pau dos suenan violines y hay hasta quien se anima a cantar para animar el confinamiento y el decreto de estado de alarma tampoco es un impedimento para que este grupo de amigos pueda reunirse de manera telemática todas las semanas y realizar un concurso de cocina al uso si, si de cocina como lo escuchan estos alicantinos se han propuesto que mientras dure la crisis sanitaria y el confinamiento van a realizar cada siete días un plato que será sometido a la votación popular en redes sociales teniendo como criterios de evaluación la presentación la originalidad y el ingenio sin dejar de lado el sabor una curiosa forma de pasar el tiempo y dejar buen sabor de boca a todos los que participen aunque tendrán que esperar a compartir sus platos en persona por lo menos hasta el mes de mayo y con esto les dejamos nos despedimos hasta mañana muchísimas gracias por estar un día más y elegirnos para llevarles hasta sus casas la información de Alicante y la comarca de Alicante las buenas noticias y las nos dan buenas descansen cuídense y plantemos cara al coronavirus buenas noches y nos vemos mañana a las siete y media y nos vemos y nos vemos